Nace un niño que de acuerdo al saber médico no tenía ninguna oportunidad. Sobrevive porque un médico confía en el presentimiento de la embarazada. Un violonchelista paralítico retorna a la música, incluso cuando esto parecía clínicamente imposible. Él ya no necesita una silla de ruedas, puesto que aprendió a utilizar la fuerza de sus imágenes interiores. Las enfermeras imponen las manos a sus pacientes. Los hospitales universitarios trabajan junto con curanderos. La antigua medicina empírica y la ciencia moderna develan juntas el misterio de la curación. Este film cuenta sobre una transformación en el arte de curar que hasta hace poco hubiera parecido imposible. Durante siglos, los científicos consideraron al hombre como una máquina biológica. Investigaban elementos cada vez más pequeños, intentando así comprender el misterio de la enfermedad y de la curación. Por el contrario, la medicina empírica de todas las culturas hacía hincapié siempre en la totalidad, en la unidad del cuerpo y el alma. Ambas orientaciones obtuvieron grandes logros, pero una y otra vez chocan contra sus propios límites. Este film muestra cómo la sabiduría antigua y la ciencia moderna se encuentran una con otra. Al comienzo se presenta la historia de una curación inusual, la historia de Mira. Ursula Mannweiler llegó junto con su esposo al Hospital Universitario de Frankfurt, embarazada de seis veces. Un año antes había perdido a un niño durante el séptimo mes de embarazo. Y ahora, los exámenes médicos tampoco son tranquilizadores. La revisación en Frankfurt dejó pocas esperanzas. El embrión es demasiado pequeño y evidentemente el crecimiento se ha detenido hace semanas. El profesor Frank Loewen no encuentra líquido amniótico dentro del útero. Vemos aquí que el flujo sanguíneo en el cordón umbilical realmente no es nada bueno. La sangre efectivamente refluye, lo que significa que ahora el alimento y el oxígeno solo pueden retornar de forma muy deficiente desde la placenta hacia el niño. Los resultados que teníamos en ese momento indicaban con seguridad que ese niño no tenía posibilidades de vivir. Esa era una situación terrible para la paciente. Ella anhelaba no tener que volver a vivir una situación semejante. En todos los estudios realizados después del primer embarazo, tampoco hubo indicios de que pudiera tener un riesgo elevado. Pero a pesar de ello, la situación se presentó otra vez. El médico cumple con la voluntad de la paciente de intentar una terapia de infusión con glucosa, aun cuando esto parece prácticamente inútil, de acuerdo a los resultados. Pero el profesor Loewen sabe también que la creencia en una curación puede producir modificaciones en el cuerpo. Yo ya había estado embarazada. En esa ocasión, mi bebé nació muerto en la semana 27 del embarazo. Intentamos también con glucosa. El pequeño también estaba subalimentado. Igual tuve que traerlo al mundo. Cuando se ha pasado por eso, uno no puede actuar de otro modo. En esa ocasión luché por el pequeño. Yo quería ahora luchar nuevamente por la pequeña, por Mira. Pienso que eso es lo que haría cualquier mamá. La infusión debe correr día y noche, sin interrupción. Ursula Mannweiler lee en los rostros de las enfermeras lo reducidas que son sus posibilidades. Pero con el apoyo de su esposo, lleva la lucha adelante, más allá de todos los que dudan de que su hijo pueda vivir. Cuando los valores clínicos no se modifican, se inicia una discusión en su interior. Me encontraba acostada en mi habitación, aislada del mundo exterior, y luego de dos días, en esa situación sin que nada ocurriera, me enfurecí y me puse a gritar hacia el cielo, preguntando qué era lo que esto significaba. Él ya tenía un niño, no necesitaba otro, y yo simplemente no iba a permitirlo. En verdad lloraba a mares, saqué todo hacia afuera. Y entonces, después de uno o dos días, de pronto los resultados mejoraron. Sorprendentemente, después de una semana, nos encontramos con resultados normales en el cordón umbilical. Y en el cerebro del feto, hallamos un flujo sanguíneo normal. También en el corazón. Una evolución que para el médico es casi un milagro. Pero ¿cuán dañado se encuentra el embrión? ¿En qué grado el niño se encontrará impedido? Los padres se encuentran dispuestos a asumir este riesgo. Mira nació. Solo pesaba 600 gramos. Muy pequeña, pero sobrevivió. Y además, el bebé, de acuerdo a su tamaño, presentaba un desarrollo normal sin ninguna minusvalía. ¿Cuál es el misterio de su curación? ¿Qué importancia tuvo el deseo de la madre? La lucha, la esperanza, la discusión en su interior. Mira tiene cinco años al momento de la realización de estas grabaciones. Una niña sana, muy inteligente. Su historia ha modificado la visión del médico. Esto no puede explicarse solo mediante argumentaciones médicas, puesto que para la medicina esto sería imposible. Además, debemos reconocer que existen muchos otros factores que no sabemos aún cómo funcionan. ¿Cuál es la influencia de la psique, de la esperanza, del deseo, de la voluntad, del optimismo? ¿Cómo influyen estos factores y qué producen en el cuerpo y en el espíritu? Hasta que no lo sepamos, solo debemos constatarlo. Esto existe. Una cosa es segura. El contacto íntimo entre la madre y el niño tiene gran importancia a lo largo de toda la vida. El contacto y la proximidad mejoran los valores físicos del bebé. Eliminan síntomas de estrés, ayudando así a impedir que se presenten enfermedades. Los gestos de la proximidad y del cariño producen un efecto inmediato y son significativos a lo largo de toda la vida. Ya mucho antes del nacimiento se observa esta profunda conexión en las pruebas con ultrasonido. El bebé reacciona ante el idioma y la música, ante experiencias de la madre en relación a sus sensaciones. ¿Puede una discusión interna ejercer también alguna modificación sobre los parámetros físicos? Neurocientíficos en los Estados Unidos escanearon los cerebros de personas consideradas como especialistas en el diálogo interno, ya que lo practicaron a lo largo de toda su vida, monjes y monjas. El escaneado del cerebro no puede decidir si Dios existe o no. Pero bien, ¿qué regiones en la cabeza se encuentran particularmente activas en ese momento? Se trata de las áreas en donde se representan también las conversaciones con personas reales. La conciencia toma en serio el diálogo interno como una discusión intensa en la realidad externa con consecuencias para el bienestar. Durante una concentración profunda, la actividad del cerebro puede desplazarse poco a poco hacia la llamada área frontal. La conciencia ilumina un deseo o un objetivo como con un faro buscador. Al mismo tiempo, los miedos y las preocupaciones pierden importancia. Lo mismo puede suceder en la meditación como con las oraciones, opina el profesor Tobías Esch, médico y neurocientífico. Las oraciones pueden seguramente reducir el estrés. Los estudios que realizamos y naturalmente también muchos llevados a cabo por otros científicos en todo el mundo, muestran que las oraciones llevan a que se produzcan respuestas de relajación en el cerebro. O más precisamente, que a través de determinados centros en el cerebro, se activa un mecanismo de relajación en todo el cuerpo. Y este es un adversario fisiológico de la respuesta del estrés, es decir, lo que él causa, el querer pelear o huir, la aceleración del ritmo cardíaco, el comenzar a transpirar, la respiración poco profunda y rápida. Eso que causa el estrés y que conocemos puede ser combatido en un plano fisiológico a través de la llamada respuesta de relajación. Y las oraciones justamente pueden producir esta respuesta de relajación. ¿Qué sucede en el cerebro y en el cuerpo cuando se modifican los pensamientos, deseos, sentimientos? ¿Cómo influye esto en un aspecto biológico? La ciencia de la psico-neuroinmunología tiene una respuesta para ello. En el cerebro, pero también en todo el cuerpo, las células generan mensajeros químicos mediante los cuales proporcionan información sobre su estado. Estas moléculas de información llegan a los receptores correspondientes, las puertas de entrada al interior de la célula. Los receptores modifican su actividad y a su vez proporcionan información sobre ello mediante mensajeros químicos. En todo el cuerpo se producen intercambios. En todos los niveles se intenta mantener el equilibrio vital. Los pensamientos y las sensaciones ocasionan grandes transformaciones en el cuerpo y los cambios que ocurren en él generan nuevas sensaciones y nuevos pensamientos. El cerebro, las glándulas y el sistema inmune se encuentran conectados unos a otros de manera indisoluble. Una práctica quirúrgica en Aquisgrán. Durante 11 meses, el Dr. Kai Krugel trató a una paciente que había acudido a él después de una operación. La herida en la zona inguinal no se había cerrado. Jasmine Josefi insiste en un tratamiento conservador. No desea de ningún modo ir al hospital. El Dr. Krugel cuida de la herida de acuerdo a las reglas del tratamiento de heridas, pero no cicatriza de forma permanente. Mejoraba siempre, después empeoraba otra vez, y a veces la herida se abría por completo. Era algo que no podía explicarme. Debido a ello, queríamos internar a la paciente en el hospital para una revisión operativa de esa herida, para determinar si debajo de la pared abdominal había algo que impedía la cicatrización. Jasmine consulta a su médico de cabecera, Georg Lometz, al que conoce desde hace muchos años. El especialista en medicina general sabe que su paciente, cuando era una niña, sufrió en Irán un trauma de guerra. Había quedado sepultada en un hospital. Desde entonces, tiene pánico a los hospitales. Pero los resultados desde la óptica médica son unívocos. Cuando una herida no se cierra, a pesar de todas las medidas tomadas, solo resta la posibilidad de una nueva operación. De ningún modo quería ir al hospital. Por una parte, porque de niña había tenido experiencias negativas en hospitales. Por otra parte, porque ya era paciente del Dr. Lometz desde hacía mucho. Y desde el comienzo, existía en verdad una relación de gran confianza. Realmente siempre tuve en claro que él tenía algo especial, algo que me ayudó a sanar. Georg Lometz se interesa desde hace tiempo por los métodos de la medicina alternativa. Hacía poco había aprendido un método antiguo de tratamiento, la imposición de manos. Jasmine es la primera paciente con la cual aplica sus nuevos conocimientos, pero interiormente tiene muchas dudas. Jasmine le había expresado por escrito que rechazaba bajo su propia responsabilidad la internación en el hospital. ¿Puede este simple gesto de cariño influenciar la red de cuerpo y alma y favorecer la cicatrización de una herida? Luego de la tercera sesión lo supe casi con certeza. Después del tratamiento sentí que sí había surtido efecto. Fue como un interruptor que hace clic. Sencillamente era claro para mí. Había funcionado. Ahora la mejoría se aproximaba, por así decirlo. La noche después del tratamiento, Jasmine sueña con su miedo a la muerte en la clínica en Irán. Y se despierta con la sensación de que ahora todo está bien. Tres días después, para sorpresa de su médico de cabecera, la herida se había cerrado por completo. Sí, algo así me sorprendió mucho. Nunca hubiera pensado que eso podría cicatrizar tan rápidamente, puesto que ustedes deben imaginarse. Once meses antes, o desde hacía once meses, la herida persistía a pesar de tratarla con todos los métodos posibles. Y yo el jueves a la tarde impuse las manos. Y el lunes, la herida estaba cerrada por completo. Eso fue para mí como un milagro. El colega envió a la paciente a verme después del tratamiento para realizar un control. Y yo quedé estupefacto. La herida había cicatrizado. Perfecta. Una cicatriz estable. Una situación que no podía explicar. Pero el éxito de la curación estaba presente. Estábamos satisfechos. Hoy, Georg Lómez ha integrado este método en su práctica cotidiana. La combinación de la medicina moderna y del antiguo arte de curar. Dominik Polonsky, un joven violonchelista polaco de renombre internacional, se encuentra gravemente enfermo debido a un tumor cerebral. Ha sido ya operado dos veces. Había seguido siempre tocando, aun cuando apenas sentía su brazo izquierdo. El diagnóstico, el tumor continúa creciendo. La tercera y la cuarta operación se realizaron muy cerca una de otra. En junio del año 2004, Dominik Polonsky pierde un cuarto de su cerebro. Luego de la cuarta operación me desperté y sentí que esa vez algo no había salido bien. No sentía la mitad de mi cuerpo y estaba horrorizado. Los médicos no le dieron esperanzas a Dominik. Esto lo desesperó. En una de esas largas noches en la clínica, con su mano sana, colocó un disco compacto en el reproductor que siempre llevaba consigo. El clave bien temperado, de Johann Sebastian Bach, su música favorita. Escuchó esas melodías durante toda la noche sin interrupción. La visita de los médicos fue a la mañana. Estaban parados junto a mi cama. Los miré y de repente sentí que podía mover mi pierna. Eso no lo había examinado antes, pero cuando me observaron y me preguntaron cómo me sentía, supe en ese momento que yo podía. Y levanté mi pierna. Siguieron meses de entrenamiento, día tras día. Pero Dominik no lograba más que una locomoción trabajosa con un bastón especial de cuatro patas. En ese tiempo obtiene por casualidad la dirección de un psicólogo en Alemania. Martin Bush combina dos métodos. La hipnosis, orientada a un cambio de la actitud interna, y el método Feldenkreis, una estrategia especial del aprendizaje del movimiento. Pero ¿cómo pueden las imágenes internas y el movimiento del cuerpo influir en el caso de una minusvalía tan grave? Cuando se logra realizar un ofrecimiento en el lado físico, el cual hace perceptible el hecho de que algo se modifica, y cuando al mismo tiempo existe la posibilidad de activar imágenes internas y lograr una orientación interna que vaya en la dirección que uno quiere alcanzar, entonces puede tener lugar un cambio muy grande de forma rápida, a veces de forma repentina. ¿Es el estado particular entre el sueño y la vigilia el que abre un espacio para el cambio? ¿Son visibles recién de ese modo nuevos enfoques? ¿Cuál es el comportamiento ahora? ¿La conexión entre los dos pies? ¿Es decir, ahora tienes una relación entre los dos? ¿Ok? El hecho de que Dominique, después de la primera cita que tuvimos, un diálogo con muy poco contacto, se encontraba en condiciones de levantarse y de caminar, sin notar que lo hacía sin bastón. Es un ejemplo para ello. Él estaba ocupado con aquello que deseaba, que era poder caminar. Y de ese modo activó esa capacidad, porque él se encontraba nuevamente en un equilibrio interior, entre sus posibilidades físicas y su orientación. Fueron necesarias muchas horas de tratamiento, hasta que Dominique pudiera reemplazar de forma permanente los nexos perdidos en su cerebro. En el trance sencillo, se confunden los límites entre el espíritu y el cuerpo. Estos límites no existen realmente. Pero los investigadores descubrieron que el saberlo no es suficiente, sino que depende de la experimentación. Una relación de plena confianza entre quienes se encuentran involucrados, es determinante para alcanzar el éxito. ¿Qué sucedió exactamente en la cabeza de Dominique cuando aprendió a moverse nuevamente? Le faltaba un cuarto de su cerebro. En efecto, de acuerdo a los nuevos conocimientos, el cerebro tiene la capacidad de continuar desarrollándose hasta una edad avanzada. Cada nueva habilidad hace más fuertes las conexiones de las neuronas, fluye más información, y las células nerviosas pueden conectarse continuamente. Si la persona descuida una capacidad, el cerebro deja libre el lugar para otras tareas. Las experiencias y los pensamientos, ante todo cuando se encuentran vinculados al movimiento y a las sensaciones, conducen a modificaciones plásticas. Y esto puede repercutir en muchas enfermedades. Pero ¿cómo podemos alcanzar nuevamente el equilibrio perdido? ¿En qué estado deben encontrarse el cuerpo y el espíritu para que sea posible lo inesperado? Los científicos comparan esta actitud particular con un péndulo, que en su punto más elevado, permanece al mismo tiempo en una tranquilidad completa y con una gran carga de energía. En esta fase, son suficientes impulsos insignificantes para desplazar el péndulo en una o en la otra dirección. La doctora Karin Meissner, investigadora médica de la Universidad de Múnich, le sigue las pistas al misterio de este cambio de orientación. La doctora Schweitzer Arau, tuvo grandes éxitos con un método que combina las técnicas de la medicina tradicional china con hipnoterapia. Pacientes mujeres con deseos incumplidos de maternidad, o con endometriosis, una dolorosa enfermedad del abdomen, llegan a esta práctica al sur de Múnich gracias a la recomendación de clínicas especializadas. La investigadora médica hace un descubrimiento sorprendente. Las mediciones demostraron que los pacientes se ven afectados emocionalmente durante la sesión. El corazón late rápidamente, la respiración se acelera, la resistencia de la piel muestra también una excitación simpática. Y cuanto mayor es este efecto, más turbado se encontraba un paciente durante la sesión y mejor le iba después. Era mayor la descarga subjetiva. Esto es asombroso, porque podríamos imaginar que más se relaja uno durante una sesión, más descargado se siente después, pero era a la inversa. Y eso podría indicar que un estado semejante de turbación es decisivo para que algo pueda modificarse en el cerebro. Por ejemplo, que un recuerdo negativo sea intercambiado permanentemente por uno positivo. Lo que sucedió en el pasado, nadie puede borrarlo de forma sencilla. Pero al encontrarse en trance, es posible asociar las viejas imágenes a una nueva sensación, dejando así una huella sanadora en el cerebro, supone la investigadora. La acupuntura ayuda en el viaje hacia la niñez, hacia recuerdos que quizás bloquean una curación. Lo que un niño vive como amenazador puede parecer inofensivo para un adulto. Pero una experiencia semejante puede repercutir aún durante décadas. Incluso puede modificar el material hereditario, han descubierto los genetistas. Por ello, al final de la escena, la médica deja a su paciente mirar también con los ojos de un adulto. Así, el viejo temor puede desaparecer y originarse una nueva imagen con una sensación de seguridad. Entonces, ¿son las imágenes internas y su nueva valoración las cuales traen nuevamente el movimiento hacia la red de cuerpo y alma? Los investigadores están seguros de una cosa. Las imágenes internas son procesadas en el cerebro en el mismo lugar que las percepciones de la realidad externa. Por lo tanto, desarrollan a veces fuerza verdaderamente física. Noviembre del año 2005. Antes de que Dominik Polonsky iniciara su tratamiento en Alemania, en el escaneo de su cerebro se mostraron dos nuevos tumores. Inoperable. Los médicos no le dieron ninguna esperanza. Era incurable. Entonces, él comenzó a combatir el tumor con una imagen interna. Me imaginé el tumor como una roca y cada noche intenté hacerla pedazos con diferentes herramientas de manera que el polvo se desintegrara y desapareciera. Pero noté que nada ocurría y todo permanecía como antes. Martin me explicó que solo el reemplazo de las células enfermas por células sanas ayudaría a modificar realmente la situación. Cuando combato un tumor, éste se encuentra en el punto central de mi ser actual. Entonces, combato el tumor y es algo actual. Se encuentra siempre en el centro. Lo que le sugerí a Dominik era otra cosa. Le ofrecí otra visión, que es la siguiente. ¿Por qué las células sanas no pueden dividirse más rápidamente? ¿Por qué las células sanas no pueden desplegar mejor su fuerza que las células enfermas? Cuando cambias tu orientación de la lucha contra las células enfermas hacia todas tus células sanas con toda tu fuerza, se dividen rápidamente, llenas de vigor. Ocupan entonces el lugar y no queda espacio para las células enfermas. Dominik trabaja incansablemente con la nueva imagen. Así como anteriormente como músico, mejoraba su forma de tocar día y noche hasta el momento decisivo del concierto. ¿Cómo actúa exactamente una visualización de esa clase? Aún no es posible saberlo de acuerdo a los conocimientos científicos. pero Dominik cree firmemente en esta imagen simbólica. ¿Es posible modificar de forma determinante la actitud interna transitando ese camino? Cinco semanas después, la siguiente revisión médica. Recuerdo que después se me acercó un médico al cual siempre había sido muy apegado. Tomó los resultados de los estudios en la mano y comenzó a llorar. Yo pensé que ese era el final, pero él dijo que el tumor había desaparecido. Él no sabía cómo explicarlo, pero estaba feliz. Luego llamé a mi familia para que me recogieran y para avisarles que iba a casa para Navidad. Viena, la ciudad en la que Sigmund Freud descubrió el poder del inconsciente. El área oculta del alma, donde no solo puede encontrarse el origen de enfermedades, sino también las fuentes de la curación. Se ve que los huesos están bien. Todas las condiciones son las regulares. Conversación antes del inicio de un tratamiento inusual. Se trata de los resultados médicos para una terapia clásica. El doctor Thomas Schmid es oncólogo y su objetivo es abrirles a los pacientes enfermos de cáncer fuentes adicionales de la curación. Comienza un tratamiento aparentemente arcaico. En rituales semejantes puede encontrarse una gran fuerza, descubren los investigadores del cerebro. Ayudan a despertar antiguos recuerdos en las capas profundas de la conciencia. Abren el camino a un mundo de imágenes donde pueden ocultarse poderosos símbolos de fuerza y de curación. La medicina convencional es rica en cuanto a la técnica, pero pobre en imágenes. Cuando llega la magia, cuando la fantasía se despierta en el propio paciente, éste encuentra sus imágenes internas. Entonces puede desarrollar una fuerza que contribuye a la curación de forma esencial. El oncólogo ha encontrado lo mágico en un método que los antropólogos desarrollaron después de décadas de investigación de campo. Los científicos descubrieron que el sonido monótono de los tambores lleva a la actividad eléctrica del cerebro hacia el ritmo teta, un estado similar al de un sueño. Lo que ven los viajeros del sueño nadie puede imaginarlo. A muchos les parece como un mundo paralelo donde con frecuencia aparecen animales poderosos o ayudantes humanos como acompañantes personales. como estas imágenes míticas pueden actuar sobre una grave enfermedad. La investigación del cerebro sugiere que los sentimientos profundos asociados a ello probablemente sean los que actúan como disparadores para producir las mejoras. A este trance especial se lo conoce como viaje chamánico. Sus orígenes se encuentran en América y Asia. Simplemente puedo deslizarme en el chamanismo en este otro mundo que supuestamente moviliza en mí las fuerzas que uno no puede generar con la fantasía personal. Y lo particular es que siempre lo llevo conmigo. Puedo ir a buscarlo en cualquier momento. Pero el chamanismo me ayuda principalmente a experimentar por primera vez para después volverlo a utilizar. Podemos observar que ellos simplemente presentan de forma evidente menos efectos secundarios causados a través de las terapias físicas como la quimioterapia. Tienen menos náuseas. El trabajo en colaboración con el paciente es esencialmente mejor. Se involucran por completo. Eso llega hasta el sistema inmune reforzando los parámetros de inmunidad en los subgrupos. Visita quirúrgica en el hospital Sein-Gertrauden en Berlín. A primera vista una situación completamente normal como la que atraviesa cualquier paciente. ¿Cuál fue la intensidad del dolor ayer y hoy? La intensidad del dolor ha disminuido marcadamente de ayer a hoy. El valor de medición ha descendido de 3 a 2. Continuemos así. Ayer ya la vimos luego del cambio de vendaje. En Sein-Gertrauden las enfermeras no se ocupan solo de los cuidados clásicos. Ellas ofrecen una forma particular del tratamiento, el toque terapéutico. En los Estados Unidos este método se enseña desde hace tiempo en muchas escuelas de enfermería. Cierro los ojos es más agradable se siente como si uno se hundiera suavemente en el agua. El TT tal como se indica mediante la abreviatura inglesa puede ser solicitado en Sein-Gertrauden por cualquier paciente. Obviamente forma parte de los cuidados. En el primer tratamiento la rodilla se sentía muy caliente hoy se siente fría es muy agradable. Uno no puede en realidad comprenderlo completamente desde el intelecto pero me ha ayudado increíblemente en cuanto a la posibilidad del movimiento. Es como si un nudo hubiera explotado en mi cabeza. Al día siguiente salieron cosas que antes no querían salir en absoluto y eso es impresionante. una operación endoscópica en Sein-Gertrauden la técnica quirúrgica en el estado científico más moderno. Al mismo tiempo esta escena un tratamiento TT en la cabeza del paciente. La doctora Gabriela Lotz es médica anestesista y le ha indicado primero a su paciente la anestesia general. Se conoce a través de la investigación que los pacientes anestesiados necesitan menos medicación cuando durante la operación se escucha una música significativa para el mismo. ¿Puede lograrse este efecto tan provechoso también a través del TT? La doctora Lotz recoge las primeras experiencias en sus pruebas. Yo también he observado que la frecuencia cardíaca que en un principio era muy rápida de acuerdo a mis conceptos se tranquiliza a través de la imposición de manos es decir que desciende o que también la presión arterial pasa de valores muy elevados a valores menores a valores más estables sencillamente a través de una imposición prolongada o muy lenta de las manos en lugares determinados. Toque terapéutico y medicina de tecnología avanzada en Saingertrauden eso no es ninguna contradicción la iglesia conventual Steyl un lugar de reunión de meditación antes de que Wolfgang Mali trate pacientes gravemente enfermos por un momento se encuentra aquí tranquilidad a una distancia de una hora en automóvil se encuentra el hospital universitario de Bochum el profesor Valdemar Uhl jefe médico de cirugía presenta a sus colegas el caso de una paciente oncológica junto con la meditación ella tomaba también medicinas por ejemplo hongos o cúrcuma y también una imposición de manos en el hígado para activar así sus propias fuerzas de curación Wolfgang Mali trató a la paciente después de la operación y la quimioterapia acompañando con sus métodos y yo creo que ella logró un completo retroceso con este concepto hasta diciembre del año 2008 eso se ve ante todo en los resultados de las tomografías computadas eso fue en diciembre imaginamos como si sobre nuestra frente fluyera una maravillosa luz blanca sanadora Wolfgang Mali lleva a sus pacientes a una meditación ¿es este el momento de calma en un sitio poco cotidiano lo que ayuda a los pacientes a modificar su actitud interna a ganar más confianza? certezas no hay pero las experiencias hablan a favor de ello no puedo motivar a todas las personas de modo tal que puedan activar sus propias fuerzas de curación tanto como para curarse por completo pero lo que si sucede es que todos los pacientes mejoran su calidad de vida comienzan a sentirse bien cuando los pacientes alcanzan su tranquilidad interna en la meditación Wolfgang Mali impone las manos lo que sucede en ese momento en el cuerpo y en el espíritu de la paciente para ello la ciencia no tiene aún una respuesta definitiva lo que es seguro es que una situación gratificante puede iniciar modificaciones positivas y esto es determinante para el jefe quirúrgico del hospital universitario creo que Mali llega a un punto completamente esencial al que nosotros no llegamos en la medicina convencional y tiene que ver con el ocuparse a fondo de los pacientes y de las personas cercanas él llega hacia los pacientes hacia las personas cercanas e intenta que el paciente alcance una armonía interna que acepte los tumores y que si un tumor aparece nuevamente que despierte las fuerzas internas para combatir ese tumor y vencerlo también sucede que a través de esta meditación se acepta el miedo a algunas terapias se pone también mucha confianza en la medicina convencional y eso es algo muy importante puesto que cuando no tengo confianza en la medicina convencional tampoco puedo curar las personas cercanas desempeñan un papel importante en el concepto del tratamiento están allí desde el comienzo aprenden el principio de la meditación guiada y la imposición de las manos así pueden continuar el tratamiento en la casa la meditación diaria en común puede ayudar a terminar con el estado de miedo paralizante el profesor Ull y Wolfgang Mali se encuentran una y otra vez para conversar sobre los pacientes operamos también a un paciente fue hace dos años tenía en ese entonces un tumor muy avanzado allí abajo dentro en la cabeza del páncreas logramos quitárselo también a él lo envié allí y lo tomó muy bien eso tuvo los contornos de una medicina se hacen visibles de una medicina que buscan todos los métodos lo mejor para los pacientes hace años incluso se hubiera dicho los pacientes no tienen ninguna posibilidad quizás aún dos tres meses con quimioterapia pero con este concepto con tratamiento previo operación y tratamiento posterior y con una terapia que hacen también allí creo yo hemos llegado a un buen resultado un desarrollo muy grato y estable es cierto exacto el misterio de la curación aún no ha sido descifrado pero cada vez más científicos intentan develarlo podría tratarse de un estado de apertura característico de todos los sistemas vivientes cómo comportarse depende de muchos más factores que los que vemos no puede predecirse como en el caso de una máquina comenta un investigador del cerebro el profesor Gerald Hutter siempre pensamos simplemente que el cerebro humano y el organismo humano funcionan como una máquina pero una máquina complicada no puede construir un orden interno que dirija y controle a una totalidad y esas son las imágenes internas estas representaciones internas estos patrones que se desarrollan en el cerebro y que contribuyen a que aquello que debería separarse de acuerdo a las leyes de la física y de la química se mantenga siempre unido ese es el gran arte y por ello las imágenes internas se encuentran allí cuán importantes pueden ser las imágenes internas eso lo ha comprobado el violonchelista Dominik Polonski según Gerald Hutter el conocimiento en su totalidad y la salud se encuentran en todos los hombres en el tronco del encéfalo pero el camino hacia allí puede encontrarse bloqueado por pensamientos y conceptos en la vida cotidiana reina el conocimiento racional el plano de la simple lógica todo parece poder ser calculado la intuición no tiene lugar allí pero también se hallan espacios ocultos con una gran energía por ejemplo la creencia en una totalidad mayor aquí pueden originarse la confianza y la esperanza pero también la comprensión de que no es posible todo lo que la razón desea aún más profundo es el plano de la antigüedad en sus imágenes antiguas se esconde un saber de curación intuitivo explica el profesor Tobias Esch quien se dedica a la medicina preventiva descubrimos rituales nuevos provenientes de tiempos antiguos que nuestros antepasados de la edad de piedra ya utilizaban justamente en momentos difíciles y comenzamos lentamente a introducirnos en el pasado con la mirada de la medicina moderna redescubriendo estas cosas y no puede suceder de otro modo de pronto confirmamos científicamente efectos que en realidad se conocen desde hace siglos se conserva el conocimiento antiguo porque una y otra vez resulta provechoso sometido a prueba por el tiempo lo que si es seguro es que muchos pacientes lo experimentaron como un complemento muy valioso Dominik Polonsky ganó más tiempo como acaba su historia eso es incierto sin embargo ha retornado a la música se doctoró como musicólogo forma a jóvenes violonchelistas y se presentó nuevamente como solista en el escenario con un concierto para violonchelo para una mano compuesto en particular para él y transmitido en vivo por la radio polaca cada historia relacionada a una enfermedad es individual nadie puede predecir que sucederá incluso cuando hoy muchas cosas pueden explicarse científicamente como Úrsula Manweiler le transmitió a su hija Mira la voluntad para sobrevivir eso no podrá develarse por completo pero su historia y la de muchos otros pacientes muestran que la medicina solo puede obtener un resultado positivo al combinar el progreso técnico con la empatía y el conocimiento antiguo con los nuevos conocimientos que la medicina lo hizo la medicina biste que la medicina se le hizo